Firmes de nuestra fe con esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con este Domingo de Ramos y a la vez Domingo de Pasión. Resplandece la cruz en este recorrido desde este domingo hasta el próximo de la Resurrección. La cruz, único camino de salvación, de vida, esperanza y resurrección, como cantan las antífonas de nuestras santas celebraciones. Dar la vida por los amigos es manifestar la culminación del amor, así dijo Jesús. Es exactamente lo que Él hace en la cruz, por eso la cruz es el signo más estimado por los cristianos. Así San Pablo lo afirmará en la Carta a los Gálatas. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Durante todos estos días, esta realidad, esta entrega generosa de Jesús, permeará las antífonas, las lecturas, las plegarias. La devoción popular del pueblo cristiano que acompaña a Cristo desde hoy triunfante hasta el domingo. Primero triunfante en la ciudad de Jerusalén y el domingo resucitado en la Jerusalén celestial en el reino de los cielos de los cielos. La cruz es testimonio perenne de entrega, de su amor, de su perdón, incluso a aquellos mismos que le daban muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así dirá Jesús. ¡Gracias!